Estamos transmitiendo... 20 segundos, ¿eh? No, no, tranquilo, tranquilo. Tengo que seguir modificando un álbum. Han... Subido el... No sé si... Usarla... ...no sé si... Déjame ver un trompito... ¡Ah, no, espérate! Me quería poner... Aquí el estimulante. No sé si quitar la NZ Vale, pues yo ahora sí que estoy Han subido la Krik 6 también La Krik también Ah, esa estaba guapa Y a Pharah también la han subido Desde el museo Gracias 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 A ver A ver El renacer de los muertos, ¿verdad? Sí Gracias 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 Gracias. Vamos a ver. Uy, vale. Tiempo sin estar en ese mapa. 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 ¡Va! 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 ¿Cómo cojones? ¿Haces eso en salto? Yo R2 Yo en el ratón, en el botón izquierdo del ratón ¡Yo vuelvo! ¡Hey! ¡Coger jeringuillas, chicos! ¡Coger jeringuillas! Me estoy en ella, a ver si consigo llegar a... ¡Uy! ¡Vuelvo con mis armas! Vale, vuelvo ¡Pipipipipipipi! ¡Hijo de puta! ¡Aquí han lanzado una... ¡Aquí hay una térmica! Se me están dando fuerte, sí Ahí... Hay una caja de cosas aquí que podemos... No, ya no podemos pillarlo ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Que ni siquiera, eh! Sí, debería ir, sí, la zona ¡Venil orden! Trabajando ¡Se hace ya! Y se viene UAV, enemigo en activo ¡Uñéz! 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 Hay, tenéis otra Y platas Vienen, 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 vienen Por detrás Hijo de puta, que no mueren los zombies, tío Mierda, el tío se va cachero en el suelo Que no mueren los zombies El tío se va cachero en el suelo Yo vuelvo No, si te matas súper rápido Sí, cómo era tú, zombie Mierda, me maté con una... La planta de arriba está a tope de gente Así me cargo uno Hijo de puta, zombie Nena Vuelvo Uno, me queda uno Ahora vuelvo Mierda Tengo que agarrir como zombie Uy, mierda Me olvidé que tengo uno Buena Ah, sí No por mucho No sé, no sé, no sé Le habían puesto algún 3-4 o algo Ah, mal hecho Creo yo Pero al menos vuelve como zombie Como zombie Sí Nuestra partida es yo conmigo que es un imposible de ganar Hay que lotear rápido igual si quieras en alguna casa Y no me pasa alguna cosa con C4 Eso no Eso me gusta Eso fue el calentamiento Ahora ya vemos cómo da el tema Antes me acuerdo que eran 2 o 3 heringuillas Ahora son 4 Sí Eran 3 Eso no era en el mapa de Verdansk Que vuelve a salir Sí No, si tú mueres como zombie Necesitas cogerte las seringuillas para volver Y si te matan vuelves como zombie Pero si te matan como zombie No No Tienes que comprarte No, si mueres como zombie Tienes que comprarte Entonces yo lo que hago Con esto es que tú vuelves a salir Sí Pero Vas a hacer En vez de meterte en el lío Yo me voy para las seringuillas Que están en el humo O por ahí Coger eso y vuelves Ha habido un par de veces Que he vuelto como zombie Y hasta me han muerto como zombie Entonces yo no sé Ahí, ahí No, no, no sé Cerca la duty El duty falla Sí, han mejorado la kilo, ¿eh? Pero bastante Mucho cuidado No, 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 no Ahora Gracias a ti Uy, la MP5 Flaquea un poco de cadera, ¿eh? Pobre Uy, que estamos sin placas No escuchas, pues la kilo va de puta madre, ¿eh? La kilo va de puta madre A ver la M13 Cuando, bueno, ahora no me va a dar tiempo de probarla Bueno, pero si puedo cogerme la arma Voy a cogerme la M13 No, qué alegría de estas armas, tío Me gustaba metas armas, coño Habrán escuchado la comunidad Porque estaban atapitos ¿Qué le pasa en el avión? ¿Me salen sin puertas? Me sale como un helicóptero Es que helicóptero, ¿no? ¿Ahora? Sí A donde queráis Vamos Yo caería por aquí Lejito Loteamos Y vamos Vamos Vale Vamos Que si no Vamos A ver No Estamos Vamos Por ahora Que es mucha pasta Hay una jeringuilla aquí Tengo caja de armamento Tenemos que movernos Tenemos que movernos Ya mismo Esa es nuestra compi Que así le disparo Chicos Creo que tenemos que movernos, ¿no? O nos quedamos aquí un ratillo más Uh, el búnker este está abierto Nunca ha entrado Es que está justo enfrente de nosotros Cuando sales de Chicos 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 Que hay peña aquí Acaba de matar a partir a uno ¿En el búnker, no? Porfa, porfa Sí, en el búnker Directamente Vale Estaban ahí haciendo algo Y le maté a uno Y no No puede con el otro Voy a ver si entro como Entra tú Justamente aquí Aquí, aquí, aquí Está en la puerta Ahí, perdón Vale, vale, vale Pues nene Encañona la entrada Hace prisa Porque está entrando el gas Y estoy recogiendo Claro Tenemos que entrar Otro, otro, otro ¡Aba, tío! Tiene que haber más, ¿eh? Están conscientes Eran dos Cuando yo estaba ahí adentro Yo batí uno Dos están muertos yo Vuelvo O sea, que queda uno ¡Aquí! ¡Escargar, escargar! ¡Escargar, escargar! ¡Aba, tío! Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Nada más que me he cogido la máscara, tío ¿Por dónde vais a salir? Yo no Que yo estoy arriba vuestra Yo ya he muerto ¡Uf! Yo vi justo, ¿eh? Yo no me he dado cuenta Del puto gas, tío No sé dónde seréis Hay una amostabilidad ¡Bua! Han buffado aquí Hay un equipo aquí Van a venir por mí He tirado a uno al suelo Como zombie Pero lo han revivido Me quedamos en la puta Venga ya, hombre Sí, cómo me va a matar Sí, tío ¡Yala! ¡Joder, chica! Me ha matado tres giros ¡Ahí! Giro el dinto en la cabeza Vale, toca coger Peringuillas ¡No! Tenéis que comprarme No, sí podéis sobrevivir Este barco peringuillas Pero hay peña ahí ¿Qué pasa? Ah, o sea Cogiendo Cogiendo peringuillas Te revive Sí, cuatro peringuillas Y vuelves Y si te matan Vuelves como zombie Vuelves de zombie Ya He compartido por Twitter El enlace para la transmisión Si podéis Me compráis ¿Dónde está la tienda? Voy ¿No tienes dinero? Ahora sí Está justo encima Tú y ahí de izquierda No, no, no Espera Está justo aquí Detrás tuya Detrás tuya Detrás tuya Detrás tuya Sube la escalera Hay otro a tu derecha No lo he visto, tío La puta niebla de mierda Canario, tú por ahí Ten cuidado Con tu pasta Puedes sacar a uno Ahora vamos peña arriba, Canario Con los dos puedes sacar a Muerto Está con más gente ¿Vienen, eh? ¿Vienen, eh? Soldado enemigo cerca Eh, Canario ¿Podríamos ir por la alarma? ¿Cómo lo veis? Si Podéis revivir, ¿no? Eh, arriba Canario Detrás vuestra hay alguien Podríamos ir Pero aquí tiene que dar ¿Veis? Así, va arriba ¡Pues cómo va de kilo tú! La M13 La Virgen Les he hecho un remate a uno Ah, ¿Benguele ha huerto? ¿Me puedes comprar? Sí Les he hecho un remate a uno ¿Dónde está la tienda? Vale, me ha dado una baja Estaba solo Eh, la más fecha Esta que está aquí Justo aquí Justo aquí Justo a tu lado Benguele Es aquí Benguele Estación de suministro Entendido Corre que te la comerga, eh Te voy a hacer mirar un poco Espera, Mico Espérate Dale, Mico Vale, están disparando Me he escuchado a un zombie Por aquí, eh ¿Dónde estamos? Sí Frente Frente hay uno ¡No! Me cago en tu puta madre Hay uno arriba Tengo dinero ¿No está? ¿Puedo ir a la tienda a comprarte? Eh... Yo qué sé Qué decirte, Mico Te come mucha... Más Estoy aquí de zombie ahora A ver si puedo ir a echar una mano Aquí hay una heringuilla Aquí hay heringuillas Aquí hay dos Vuelvo arriba De aquí arriba Aquí hay uno Pues vuelvo Venga, vuelvo Lo bueno que se las colen tu arma Otra vez, tío Me he cargado el zombie Chavales Coger un revivir que hay aquí Tengo que ponerme placas ¡No! ¡Estoy matido, chicos! ¡Mierda, zombie! Me cago en sus muertos Erga, 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 erga ¿Qué? 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 Qué puta madre Un enemigo Un enemigo En la zona Mucho cuidado Tu aliado ahora es un zombie Vienes un soldado menos Y un zombie más Un soldado menos Y un zombie más Evita la nueva zona segura Enganche a cerca Marcando Tu compañero Ha recuperado tu humanidad Vuelve a combatir Quedáis bien No hay que relajarse Enganche a cerca Y comuna ¡Ganario detrás! ¡Ganario detrás! Detrás tuya ¿Por qué no puedo tirar una granada de gas, coño? Enemigos defendiendo sobre la zona ¡Ah! ¡Ah, ten camino! La zona se lleva hacia tu parón La zona se está avanzando Un soldado menos Y un zombie más Me quedan no sé si lo sabes Pero tiene habilidad de saltar más lejos De echar EPM y gasear Echa TMM Y ya no me quedan A ver, gasear Que tiene puto mal A mí ya no me deja Necesito una jeringuilla Necesito una jeringuilla ¡Ay! ¡Bufa ese! ¡Bufa ese! ¡Ah! ¡Ya fui! ¡Matadme! ¡Aguantadme! ¡Tu compañero ha recuperado su humanidad! ¡Y vuelve a combatir! ¡No hay zombie! ¡Y renace y muere otra vez ya no se ven en el zombie! Ya no Ya no ¡Estamos canarios! ¡Que quedan cuatro! ¡Tres! 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 ¡Fu! ¡Tres! ¡Fu! 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 ¡Te dejaba jugado, eh! ¡Tarajo que hay arriba! Mucho tele Vuelvo Último segundito Mato a un tío, cojo su vida y ganamos Ah, no, somos el tercero ¿Tercero? Es que me salió Victoria en la pantalla Nosotros no nos... Bueno, ciudades supervivientes, ¿no? No sé No, eso no somos nosotros No Entonces, ¿por qué no ha salido Victoria en la pantalla? Ni idea A lo mejor es superviviente, ¿no? Digo yo Lo que sé Debí darme algo para matar el último pavo Bueno, por lo menos le vamos cuidando el truco Cuesta Lo que no entiendo es que son los doce En la otra oportunidad Los humanos convierten a los zombies en morir Matar a los zombies rellenan el medio de infestación Impresivo ¿Eh? Esta muerte salimos Que voy a ver Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Vale, vale Dime Un enemigo defiende sobre la zona El M13 me está dando buenas sensaciones No, sí, el Aquilo también va a dar que te cagas Son láser Sí, me conseguí cinco bajas Y láser con daño, además Está buggeada la entrada de partida Me sale como el logo cuando iniciamos la engarza Y luego me sale el helicóptero recortado A mí me sale bien ¿Dónde vamos? No sé, creo que estamos solos ¿Dónde queréis? Esto va a estar petado ¿Vamos otra vez a la playa? Venga, vamos No ha rellenado el pelotón esta vez A veces que sí, otras veces no lo hace Vale, tenemos uno con nosotros Por ahí Contigo tienes uno Define contigo Contigo El recompensa está cerquita, ¿eh? Eso es lo que quiero decir ¿Dónde está, tío? Por aquí ¿Cómo te le ves? Es que yo no lo veo Tengo problemas con el audio Aquí hay, tío muerto Quedáis 25 Está aquí dentro, creo, ¿eh? Aquí Hola, tío ¡Ah, hay más, hay más! ¡Ah, hay un equipo ahí! ¿Qué pasa con un equipo entero? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, dentro, en azul No han revivido No han revivido No han muerto Hay uno, hay uno Entrale, entrale, entrale Que está solo ¡Está solo! Bueno, está vivo, por favor Sí, por favor Voy a cargar ahí uno a tope Ellos van a volver como zombies El enemigo, ese enemigo, se sube la zona Aquí hay uno Un zombie ¿Un zombie? Sí Sí Me hagansear, hijo de puta Está muerto Suelto munición Y pongo la otra Aquí hay Ya tienen su lotecillo de De jeringuilla Ahí, cuando el que nazca ahí Y vuelve de golpe Aquí hay munición Que ha soltado el enemigo Medidor de infraestación Cast y al máximo Se acerca el infierno ¿Qué hacemos, chicos? Pues bien Vamos a ir avanzando Hasta que precisión ¿Qué ha hecho que sueltan? Tío, que son jeringuillas ¿Tú qué? Sí, eso es para Tu revivir Cuando eres zombie Para volver a Como ser humano Sí, revivir, chavales Si lo abres tú Te da Ya tengo uno Ya escucho Zombies Tengo un ataque aéreo Tengo un ataque aéreo Si la puerta es abierta Significa que hay alguien Sí, pero acento es que te alargas, ¿eh? Sí La puerta es abierta Joder Si, pero... Uno muerto Pero caja la munición Aquí ¿Quién lo respondió? No, 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 no Ahí va Tato sin abrir Se va Va, perfecto ¿Qué más hay por aquí? Baja de gas El cudo de combate Atentos al gas, ¿eh? Tenemos que irnos Sí, vámonos ¿Traéis revivir todo? Eh... Sí Sí Por allí Yo creo que iríamos Mejor por el... Barco Vale La barga... Esta... Es... El bargo ese No está mal ¿Qué? ¿La que lleva el tambor redondo arriba? Sí No, no El... No, tú dices... El chico No han sacado uno nuevo Me recogí un MP5 Que estaba allí adentro Está todo guapa Tenemos problemillas ¿Tenemos el barco? Sí Sí Sí, necesitamos fracitas Hay poco zombi, ¿eh? En la frente Hay poco peña No, no, no El objetivo parece hostil El objetivo parece hostil Mira Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Mucho cuidado Prega de armamento Aliado en camino Oh, Franco De la derecha Oh, está encima de la torre Encima, encima Justo encima nuestra, coño Ay... Vamos a ver si puedo volver con... Bueno... Vale Voy a ver si consigo unas Genquillas ¿Qué dices? Vale Ya tengo las cosas Venga ya, hombre Por adelante, por atrás Por izquierda, derecha Vamos Yo me voy por aquí Chicos En el búnker tenéis un montón de jeringuillas Yeah Aquí hay una jeringuilla Venga, va Mira, otra Aquí hay de atrás Tienes un soldado menos Y un zombie más Tu compañero ha recuperado Su humanidad Y vuelve a combatir Esto hay una naranja Espera Pues voy con vosotros En este edificio Me han cargado uno Al frente ¿Eh? Marcando nueva zona segura ¿Dónde estás? Otro batido ¿Dónde estás tú? ¿Arriba o abajo? En azul Estoy arriba En azul Y veña ¿Cómo ha llegado arriba? He llegado a ti uno Parece que me da la puta baja Vamos Tu compañero ha recuperado su humanidad Y vuelve a acompañarnos Escucho pasos ¿Qué hacemos? Yo he intentado Estoy corriendo por mi vida Este que río la torre Yo no puedo llegar hasta ahí Recibir información De las otras De comunicaciones locales Ya puedes respirar Has despistado Los rastreadores Ok, venia Un enemigo defiende Sobre la zona Mucho cuidado Si, ha saltado Tenemos que irnos Aquí me he disparado ¡Mierda! ¡Quién es! ¡Cos! ¡Ahí! ¡Cheto! ¡Cheto! ¡Venga! ¡Está costa! ¡Primo! ¡Está gasto perdido! ¡Aquí! ¡Primo! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Fantamos! 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 ¡Mierda! ¡Fui un tonto! ¿Estoy de vuelta? ¿Cómo? Yo he muerto ya ¿Pero cómo estoy de vuelta? Había matado a uno a través de la pared Y voy para abajo ¡Hijos de puta! Me han quitado una jeringuilla ¡Ya no queda jeringuilla! ¡Mira, mira, mira! ¡Mátalo! No estoy ya ¡Qué parguera! Me he matado a uno ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Oh! ¡Está con la desharto! ¡Espéralo, espéralo! ¡Se tienen que pasar para abajo! ¡Espéralo ahí abajo! ¡Ah, qué riso de bala! ¡Corre, porra! ¡Qué desesperación! ¡Espéralo ahí abajo! ¡Espéralo ahí abajo! ¡Espéralo ahí abajo! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Me robé la jeringuilla! Y vuelvo Aguántame para acá, aguántame para acá Estoy intentando Ahora sí, una victoria Ahora sí lo hemos ganado La peor forma de ganar Sí, es verdad Fuimos tríos con los restos cuartesos Hay un trío, hay un dúo ¡Es un fanta! ¡Es un zombi! ¡Suk my dick! ¡Friar! Mira el zombi ¡Ah, tú también echas vivo! ¡Sus padres están cocinando! ¡Están cocinando! ¡Ay Dios mío! ¡Dale! ¡Dale para atrás! ¡No, no! ¡Soy yo, es! ¡Menguele! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Papá! ¡Papá! ¡Jajaja! vale que me han dado una pecatina chico dime que me ve y hace nada y me conecto ahora después vale ahora yo aviso por vosotros costa de esmeralda a costa de batalla ese me suena qué nivel es costa esmeralda ese no está mal ese ppsh está muy bien bueno chicos ahora aviso vale es un ppsh vale hasta luego los dejamos también y volvemos más tarde o si luego volvemos vale perfecto voy a detener esto vale pues hasta ahora si estaba grabando por lo menos hemos la casi victoria y la victoria vale perfecto buen amigo nos vemos nos vemos ahora chao 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 chao